Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patrilla Y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia